No pensar mal, yo ser guerrero valiente, últimamente estar preparando recetas de Gino Molinari. ¿Y comer algo? Sí, ver esa chica de allá, sin brazos, sin piernas, esa muchacha me lo estoy comiendo, así. ¡Qué rico! ¡Eso! ¿Y tú qué comeros ahorita? Yo no comer a mi suegra, hacer mal. Hacer mal, hacer mal, echa vuelta, me la comí y me hizo mal también, me hizo mal, me la tragué enterita y me hizo mal. Toma, 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 ya. ¿Qué es pasar con este? Detente, animal feroz, que primero nació Dios antes que vos. Detente, animal feroz, detente, detente. ¿De dónde salir este? O dejaros a todos, preguntar qué hacer aquí, o ir a pollo. ¿Preguntar qué hacer aquí? ¿Qué hacer tú? Yo vengo, he venido para hacerles que cambien de dieta. Es muy malo comer carne humana, pésimo, pésimo. Yo por eso me quedé perchón, pero ustedes no tienen que comer carne humana. Todos somos hermanos, hermanos. ¿Sí saben lo que es ser hermanos? Eso no, ser mentira. A mí me encanta comer a misionera, comer a ringo, comer a negro y hago gilete a negro. Me dan miedo a ustedes, pero imagínense, si ustedes se comen a un negro, van a pensar que son gays. Cuando un hombre se come a otro hombre, ya les tildan de quebradito ahí. No, no, no. A mí hacer mal solamente, picha de gringo hacer mal. Eso es, va a tener sabor, no va a tener sabor. Convénzense, convénzense que lo mejor es los vegetales, las frutas, las verduras, las hortalizas. Todas esas cosas que Dios nos dio, que nos regaló pues el creador, el todo poderoso. Eso es bueno comer. ¿Para qué va a comer por ahí, por ejemplo, a un gringo leproso, a un gringo cidoso? No vale eso, no vale. Eran unos canubales, nos querían comer Tomé, tomé, tomé. Mirar, mirar esto. Alex, como chunga, como chunga, chunga, chunga. Ante, antre, 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 antre. Of course, figure out, a little horse. How are you? How are you? No sé, no entienden nada. Yo solamente comer goles en Aucas, nada más. Comer goles. No puedo creer, no puedo creer, tú eres el gringo, yo coge el gringo y hacer pilote. ¿Qué dices? Reducirlo. Ven, 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 ven. Colocadre, colocadre. Oh, manos atrás. Oh, parecen películas de tan simples. Capallo, recostado. No, aquí, aquí tú. Hacer lo que yo querer. Querer dañar la cabeza de... ¿Qué es esto? Alvaro Novoa, que me costó la mala noche, toda la noche, reducir la cabeza. Oh, cabeza. ¿Qué es eso? ¡Fokers! ¿Qué me conviene? Preparar todo. Preparar todo. A mí darme piel en mi brazo. Yo querer piel en mi brazo. Tener mucha hambre. ¡Fokers! ¡Quietos, quietos hermanos! ¡Quietos, quietos! Yo te voy a salvar amigo amigo. ¡Quietos! Ustedes lo han leído. Miren aquí lo que dicen. Que no comer carne humana. ¡No! ¡Esto no vale! ¡Solo comer ser! ¡Eso no vale ser! ¡Dios mío! ¡Qué barbaridad! ¿Y eso de qué ser? ¡Esto es de una gringa yo comido! ¡Cringa! ¡Quiero comer cringas! ¡Tu esposa! ¡Gringa! 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 ¡Toma yo comido a gringa! ¡Soltero maduro! ¡Ey! ¡Ey! ¡Terrible! ¡Ve! ¡Ha matado a otro más! ¡Esto es zorrillo! ¡Oiga! ¡Pero no! ¡No coman! ¡No coman a gringa! ¡Mira gringa! ¡Ve! ¡Panzón! ¡Panzón! ¡Va a dar empacho primero! ¡Va a dar empacho! ¡Bravo ¡Déscion... ¡Verdad! ¡Clam Nerd! ¡Home! ¡More! Amigo gringo, la única forma de acabar con estos caníbales! ¡More! ¡More! Aplique el aletazo y con eso, se salva! ¡Aplique el aletazo! ¡Azquila! ¡Azquila! ¡Muestra! ¡Traer condimento! A ver, oler, oler. Aplicar, 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 aplicar. Eso, eso. ¿Dónde ir otro caballento? Oh, me he salvado, me he salvado. Estos aborígenes de Ecuador no tienen que comer, tienen que comer personas. Nosotros comemos de las latinas, pero nosotros por lo menos pagar.